Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina, yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar un entrante delicioso. Vamos a preparar este estupendo tronco de salmón con pan de molde especial para navidad, súper fácil, súper rápido y por poquito dinero. Os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, que me regaléis ese dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos, dos vídeos nuevos cada semana. A primeros de semana la receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce. Pero ahora no os mováis que comenzamos. Para preparar nuestra receta vamos a necesitar 5 o 6 hojas de lechuga que estén previamente lavadas y muy secas y las vamos a cortar menudita. Tengo aquí 12 palitos de cangrejo o surimi, 10 o 12 pepinillos chiquitines en vinagre, pero va a ser la cantidad que necesitemos o la cantidad al gusto. Una cucharada de alcaparras en vinagre, le vamos a poner un octavo de cebolleta, esta cebolleta era grande y el trozo que tengo aquí voy a utilizar solamente la mitad. También vamos a necesitar 5 o 6 ramitas de cebollino, tengo 8 huevos de codorniz cocidos que he cocido durante 5 minutos y un huevo de gallina que he cocido durante 10 minutos. También tengo mayonesa, un tarro de mayonesa que será la cantidad que necesitemos al gusto. Y dos cucharadas de queso crema. También tengo salmón ahumado, salmón ahumado vamos a necesitar sobre unos 350 gramos aproximadamente. Y pan de molde, mira yo voy a utilizar un pan de molde que viene en láminas, pero podéis utilizar un pan de molde normal que le quitáis la corteza y montáis igualmente el pastel. Así que con nuestros ingredientes listos comenzamos con la receta. Lo primero que haremos será picar los ingredientes. Vamos a trocear los pepinillos por la mitad y a su vez otra vez por la mitad. Y los vamos a cortar bien pequeñitos. Y una vez que los tengamos bien pequeñitos cortados los reservamos en un recipiente aparte. Ya los tengo todos picados y utilizaré los que yo vea conveniente y el resto lo voy a reservar para luego la decoración final. Vamos a hacer lo mismo con las alcaparras. Con las alcaparras hacemos lo mismo, colocamos sobre la tabla de trabajo y vamos a picar con el cuchillo para dejarlas bien menuditas. Si no os gusta la alcaparra podéis dejar de ponerla sin ningún problema, pero le va a dar un saborcito muy rico a esta crema. Ya las tengo todas picadas y os digo igual que con el pepinillo, voy a poner la que yo vea conveniente porque esto va a ser al gusto. La cebolleta voy a partir la mitad de la que tengo aquí preparada y voy a hacer lo mismo, la voy a trocear y la voy a picar muy menudita. Y también la vamos a reservar en un recipiente aparte. Con el cebollino vamos a hacer lo mismo, lo vamos a picar bien pequeñito. Y también lo reservamos. Picamos también el surimi o palitos de cangrejo y los iremos reservando también en otro recipiente. Y ya lo reservamos también para cuando lo vayamos a utilizar. La loncha de salmón la voy a igualar, le voy a quitar la parte esta más estrechita, que la voy a picar y la voy a utilizar también para ponerla en el relleno. Y el resto de salmón lo voy a dejar para cubrir el brazo. Tengo otro paquete reservado y voy a hacer exactamente lo mismo. Con estos trocitos, que tienen muchísimo sabor, los vamos a cortar menuditos y los reservamos. Ya he picado todas las puntitas de las rodajas o la loncha de salmón y una loncha entera también para tener esta cantidad, porque la vamos a utilizar también como parte del relleno. Y ahora lo reservo aquí en un recipiente aparte. En un recipiente amplio vamos a poner unas 3 o 4 cucharadas de mayonesa, o la que nosotros veamos que nos va a hacer falta. Yo creo que con esta para empezar es suficiente. Si necesito más, añado un poco más. Voy a poner una cucharada de pepinillo picado. Media cucharada de alcaparras. Y una cucharada de cebolleta picada. Y ahora voy a mezclar muy bien. Voy a añadir una cucharada más de mayonesa, porque veo que tengo poca salsa. Y también voy a poner un poquito más de pepinillo. Es conveniente ir probando, mirad, media cucharada más. Es conveniente ir probando la mezcla hasta que la tengamos a nuestro gusto. Porque tanto el pepinillo como la alcaparra están vinagre. Y entonces esto va a sazonar muy bien la crema. Con un rallador voy a rallar, mirad, por la parte más fina. En este caso este rallador tiene dos partes. Con esta un poquito más fina voy a rallar medio huevo. Este otro medio lo voy a reservar para la decoración final. Y mezclo también el huevo con el resto de la crema. Ya la tenemos lista y la vamos a reservar hasta que la vayamos a usar. Tengo preparadas cuatro rebanadas de pan de molde. De esta que viene ya larguita. Y en su defecto serían ocho de las normales. La vamos a ir colocando ordenadamente. Y poniéndolas, mirad, simplemente un poquito montadas unas sobre las otras. Y ahora con un rodillo vamos a ir aplastando para que se vayan quedando fijas y que se vayan expandiendo un poquito. Cuando ya lo tenemos así lo vamos a reservar en un momentito porque vamos a extender un par de trozos de papel film sobre la mesa de trabajo. Ya tengo el pan de molde colocado sobre el papel film y voy a aplastar un poquito más porque al moverlo siempre se despega ligeramente. Pero no pasa nada porque le volvemos a pasar el rodillito. Y listo. Vamos a untar la crema por encima de todo el pan de molde. Haremos una capa fina. Tampoco queremos una capa demasiado gruesa. La extendremos con una espátula o con una paletina para que se quede bien repartida. Ya lo tengo listo, bien untado con la crema y ahora le voy a colocar por encima un poquito de lechuga. La que no utilicemos la reservamos luego para el emplatado final. La lechuga como está bien sequita le va a dar luego un poquito de crujiente. Por encima vamos a repartir el surimi o los palitos de cangrejo. Y ahora sobre el surimi vamos a repartir también los trocitos de salmón que tenemos cortado. Vamos a intentar dejar aquí en este trocito un poco de un espacio de dos o tres dedos sin rellenar porque cuando giremos siempre la mezcla se va a ir expandiendo hacia afuera. Ya tengo el salmón también bien repartido, me voy a lavar las manos y seguimos. Y ahora nos ayudamos del papel film y vamos enrollando. Primero la primera vuelta presionamos bien. La ajustamos bien. Seguimos dando la vuelta y cada vez que giramos presionamos un poquito para que se quede bien apretadito. Ahora acercamos. Apretamos un poquito. Y es conveniente llevarlo a la nevera. Lo voy a colocar sobre una bandeja y lo voy a dejar en la nevera un par de horitas para que se vaya impregnando el pan. Y se vaya sentando con el resto de ingredientes que tiene en su interior. Ya ha pasado un par de horas de reposo y vamos a seguir con la receta. Lo podemos tener con bastantes horas de adelanto preparado. Con lo cual este tipo de recetas la verdad es que nos ayudan un montón. Sobre todo en los días de fiesta. Que siempre tenemos muchas cosas que hacer o simplemente disfrutar con nuestras familias, con nuestros amigos. Qué buena pinta, qué bien que huele. Mirad, lo que vamos a hacer es ponerle por la parte de exterior un poquito de queso crema. Con el fin de que ahora el salmón que le vamos a colocar se pegue bastante bien. Aparte que le va a dar un sabor muy rico. Ya lo tengo bien cubierto con la crema de queso. Que también podéis poner mayonesa si lo preferís. Y ahora lo vamos a cubrir todo por encima con el salmón ahumado. Vamos a ir sobreponiendo un poquito las lonchas sobre las anteriores. Ya lo tengo forrado con el salmón y ahora le voy a sanear los dos extremos. Le voy a cortar un trocito. Que es lo que luego yo probaré. Mirad, mirad qué pinta que tiene más estupendo. Voy a dar la vuelta para que lo veáis. Mirad, wow. Voy a cortar igual el otro extremo. Ya le he saneado los dos extremos y esto me lo voy a reservar para luego probarlo. Y voy a preparar la bandeja donde lo voy a servir. Le voy a poner por bajo la lechuga y los demás ingredientes que quiera que tenga en el fondo. He repartido por el fondo de la bandeja donde lo voy a servir la lechuga que teníamos reservada. Y ahora me voy a ayudar del papel film para poder moverlo con tranquilidad. Y lo vamos a ir pasando aquí. Lo vamos a colocar y ahora vamos a pasar el papel film por debajo y lo vamos a ir retirando tranquilamente. Mirad, ya lo tenemos bien colocado y ahora vamos a seguir decorándolo. Pero primero me voy a lavar las manos. Sobre la lechuga voy a rociar el pepinillo que tenía troceado, que nos había quedado de preparar la crema. Le va a dar un puntito ácido. Y luego en el momento de servir podemos poner sal y un poquito de aceite. Y así la lechuguita también está aliñada. Ya el vinagre con el que le aporta el pepinillo es suficiente. El medio huevo que nos habíamos reservado, que está por la parte de la yema con un rallador fino. Me lo voy a poner así para poder verlo mejor. Voy a ir rallando justo por el centro para que le vaya cayendo un poquito de yema. No vamos a tapar la vista del salmón que está tan bonito. Pero esto es una idea que yo os propongo. La decoración, cada uno a su gusto. Y si no, simplemente con el salmón por encima queda precioso. Yo creo que así ya es más que suficiente. Los huevos de codorniz los voy a partir por la mitad con un cuchillo. Y tengo también unos tomatitos cherry que tenía en la nevera. Y la verdad que he pensado, voy a darle un toque de color rojo que le va a quedar súper bonito. Mirad, los tomatitos cherry que los tengo lavados los voy a pinchar con una brocheta. Los voy a atravesar. Y a su vez voy a atravesar también medio huevo de codorniz. Así. Unimos un poquito. Y vamos a ir pinchando en nuestro tronco de salmón. Porque así también, mirad, podemos definir las raciones que queremos hervir. Lo voy a ir haciendo por encima de todo el tronco. Ya le tengo puestos todos los pinchitos con el huevo y el tomatito. Y solo nos falta poner un poquito de cebollino que me gusta. El toquecito fresquito que le da y el tono verdecito que le queda tan bonito. Por encima de la lechuga también. Y ya lo tenemos listo para disfrutar. Y mirad que pinta que queda más estupenda. No me digáis que no lo pondréis en vuestra mesa de Navidad. Lo que siempre os digo, probadlo, os va a encantar. En esta ocasión no hace falta cortarlo porque ya veis que corté las puntitas. Así que voy a probarlo, pero primero quiero enseñaros lo jugoso que está más de cerca. ¡Oh! ¡Qué ricura, por favor! Mirad, ¡qué pinta! Voy a probarlo y ahora enseguida os cuento qué tal está por vosotros. ¡Riquísimo! ¡Madre mía! ¡Qué rico! La mezcla que le da ese puntito o acidito que llevan los pepinillos y las alcaparras. Contrastan con el salmón, con el palito de surimi. ¡Qué rico! La lechuguita por dentro crujiente. ¡Guau! Esto es un éxito seguro, por favor. Esta de 10. No dejéis de preparar esta receta porque es un triunfo seguro. Y no dejéis de ver mis próximos vídeos. Dos nuevos cada semana. ¡Os espero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!